hola buenos días a todos y todas y bueno ya vamos en el día 8 el tiempo pasa volando hoy nuestro reto se llama polvos mágicos se trata de bendecir y agradecer los alimentos que diariamente ingerimos cuando nosotros ingerimos los alimentos muchas veces desde el inconsciente comemos aceleradamente no agradecemos no disfrutamos no saboreamos entonces es necesario que nosotros desde la conciencia vamos a entregar un ingrediente mágico a la comida en el día de hoy qué vamos a hacer vamos a echar polvos mágicos de gratitud prosperidad y abundancia comprendiendo que todo lo que comemos representa una gran abundancia porque viene de la tierra una semilla que crece y se desarrolla vamos a comer vamos a ingerir abundancia necesitamos estar en gratitud con todo cuanto es y existe porque de eso depende la materialización de nuestros sueños y deseos entonces cuando estamos agradecidos estamos listos para recibir más entonces hoy cada vez que nos vamos a sentar a comer vamos a cerrar los ojos a dar gracias por estos alimentos vamos a mirar nuestros alimentos y vamos a echarle polvos mágicos de abundancia y prosperidad y cada bocado lo vamos a masticar agradeciendo gracias así gracias 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 todo el tiempo tragamos gracias y vamos a tomarnos y darnos el tiempo para disfrutar saborear degustar esos alimentos recuerden que en la noche es necesario repetir los pasos anteriores deseo que estén realizando todo de una manera muy coherente y que sientan como cada vez la vibración se va volviendo más luminosa más amorosa más dispuesta y más abundante chao